Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien y hoy estaré hablando sobre la moneda que próximamente estará disponible y es la moneda de American Woman Quarter del 2022, pero en este caso es en honor de Wilma Mankiller. De hecho, estas monedas serán parte de un programa llamado American Woman Quarters y estarán disponibles para la circulación en honor de Wilma Mankiller. Se han fabricado en las instalaciones de la Casa de la Moneda en Filadelfia y Denver. Poco a poco habrá más monedas adicionales homenajeando hasta el 2025. Por eso, puedo decir que habrá muchos de nosotros que estaremos coleccionando estas monedas. Y si a usted le gusta estos tipos de videos y todavía no se ha suscrito, espero que lo considere y se anime. Y no se olvide activar la campanita para que reciba notificación cada vez que someta un nuevo video. Pero hablemos un poco de esta moneda que estará en honor a Wilma Mankiller, fue la primera mujer elegida jefa de la nación de Cherokee. La administración de Mankiller revitalizó la nación Cherokee a través de un amplio desarrollo comunitario, incluida mejoras en la atención médica y la educación. Y el liderazgo de esta mujer ilustre, más social y financiero, se convirtió en su tribu, en un modelo a seguir a nivel nacional. También le puedo decir que fue diseñado por el artista Benjamin Sowards y esculpido por la artista Phoebe Hellfield. El diseño en el lado reverso representa a Wilma Mankiller con una mirada resuelta hacia el futuro. Y el viento sopla a su espalda y está envuelta en un shell tradicional. A su izquierda está la estrella de siete puntas de la nación de Cherokee. Y las inscripciones dicen Estados Unidos de América y Pluripus Unum, Quarter, en nombre de ella, Wilma Mankiller, jefe principal, y el nombre de la nación Cherokee, escrito en el silabario Cherokee. En el lado anverso muestra un retrato de George Washington originalmente compuesto y esculpido por Laura Gardín Frazer para conmemorar los 200 años de George Washington. Y las inscripciones dicen Libertad, en Dios confiamos, y 2022. Y ahí van a encontrar también el acuñamiento de seca, el que corresponda. Y a medida que tengamos más información sobre este programa de las monedas American Woman Quarter, les estaré haciendo otros videos. De hecho, estas monedas Quarter presentan en sus diseños los logros y contribuciones de estas mujeres. Y ya yo tengo otros videos anteriores de otras mujeres ilustres, que también pudiéramos decir que son mujeres pioneras. Y les voy a decir más, de este grupo de mujeres, de estas personas que se han considerado étnicas, raciales y egográficas, mente diversos, honrados, a través de este programa, pues mire, se refleja un amplio gama de logros que incluyen sufragio, derechos civiles, abolición, gobierno, las humanidades, la ciencia, el espacio, y bueno, mucho más, hasta el arte. Así es que estoy segura que muchos de nosotros estaremos bien atentos en adquirir estas monedas. De hecho, se dice que estas monedas estarán disponibles en los bancos locales a finales de este mes de junio y principios de julio. Y les estoy hablando de las monedas en circulación. También les voy a dejar el sitio web de usment.gov que ahí encontrarán las monedas y también las de Proof en su momento. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Espero que haya sido de su agrado. Y si ha sido así, pues agradezco inmensamente que me dieran un like como aprecio a mi trabajo y que comenten. Sobre todo, que continúen compartiendo mis videos en sus redes sociales para que lleguen a otros hogares. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.